Fábricas y Maestranzas del Ejército, Famae, es una empresa chilena dedicada al desarrollo, fabricación y mantenimiento de sistemas de armas y equipos militares. El año 2023, Famae demostró su liderazgo en el sector de defensa al lograr importantes avances en tres áreas clave. La modernización de los tanques Leopard 2A4, la producción de los nuevos modelos de pistolas Tornado F y F-1811, así como la confección de vestuario táctico de alta calidad. Famae se adjudicó el contrato de modernización de los tanques Leopard 2A4 del Ejército de Chile, tras vencer en una dura competencia a otras muchas empresas internacionales. El contrato fue firmado con la Celsan de Turquía, una de las compañías más prestigiosas en el campo de electrónica militar. El proyecto Proaco tiene como objetivo actualizar los sistemas de los tanques para hacer frente a los desafíos del siglo XXI, tales como la obsolescencia tecnológica, la escasez de repuestos y la adaptación a nuevos escenarios de combate. La modernización de los tanques Leopard 2A4 incluye la instalación de un nuevo sistema de dirección de tiro, el cual mejorará la precisión y efectividad de los disparos, reduciendo el consumo de munición y el riesgo de daños colaterales. También se incorporarán nuevos periscopios para el comandante y artillero, los cuales le permitirán tener una visión panorámica del campo de batalla tanto de día como de noche, y también detectar y seguir objetivos con mucha mayor facilidad. Además, se dotará al conductor de un sistema de visión el cual facilitará la conducción en condiciones adversas y se reemplazará el sistema hidráulico de torreta por uno eléctrico, el cual aumentará la velocidad y la fiabilidad en el movimiento. La cooperación con Aselsan presenta una gran oportunidad para Famae, ya que implica la transferencia de tecnología y el know-how de una empresa líder en el mercado mundial. Esto permitirá a Famae ampliar sus capacidades y ofrecer un servicio de mantenimiento y soporte de los tanques, garantizando su disponibilidad y confiabilidad tanto para fines de instrucción y mantenimiento como para el cumplimiento de la misión de defensa nacional. Por otro lado, Famae inició la producción de los nuevos modelos de pistolas Tornado F y F-1811 calibre 9x19 milímetros, el cual es el resultado de un proceso de investigación y desarrollo propio, basado en las necesidades y requerimientos de las Fuerzas Armadas y del orden en Chile. Estas pistolas se caracterizan por su diseño ergonómico, su alta resistencia y durabilidad, su fácil manejo y mantenimiento y su excelente desempeño en todo tipo de condiciones ambientales. Las pistolas Tornado F y F-1811 cuentan con un sistema de seguridad integrado, un cargador de doble hilera con capacidad de 17 cartuchos, un riel Picatinny para la instalación de accesorios y una mira de fibra óptica que mejora la visibilidad y la precisión del tiro. Finalmente, Famae dio los primeros pasos para la confección de vestuario táctico de alta tecnología, gracias a la alianza estratégica con NFM de Noruega, una empresa especializada en el diseño y fabricación de ropa y equipamiento vestuario táctico, operaciones militares y policiales. Famae y NFM han establecido una sociedad que combina la experiencia y la calidad de ambas empresas con el fin de ofrecer al mercado chileno y latinoamericano una línea de vestuario táctico que cumpla con los más altos estándares de protección, confort y funcionabilidad. El vestuario táctico de Famae y NFM incluye chaquetas, pantalones, camisas, chalecos, cascos, guantes y botas, todos ellos fabricados con materiales de última generación, los cuales brindan resistencia al fuego, agua, al desgarro y a la abrasión, así como una adecuada transpiración y aislamiento térmico. Famae es una empresa que se ha consolidado como un referente en el ámbito de defensa mundial, al ofrecer productos y servicios de alta calidad, innovación y competitividad, los cuales satisfacen las necesidades y expectativas de todos sus clientes, tanto nacionales como internacionales. Famae, que es una empresa orgullosamente chilena, contribuye al desarrollo tecnológico, industrial y social del país, la cual vislumbra un futuro prometedor en los años venideros. Pues muy bien comunidad, hasta aquí vamos a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata, por favor apóyenme compartiendo en sus redes sociales, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.